Y se determina la función tal que f' de x es 2x más 1 por elevado a menos x y pasa por el origen. El enunciado es un poco raruno porque te podrían decidir directamente la integral de la derivada de la función, pero lo que te están diciendo es que hagas la integral de esta. Yo la hago. ¿Vale? La voy haciendo. ¿Qué queda? El menos lo voy a poner aquí delante. Y esta integral es inmediata, ya me quedaría. Menos 2x más 1 por elevado a menos x menos 2 por elevado a menos x. Y yo he dicho, yo es que la c no la voy a poner nunca. Hay que ponerla, porque te piden cuál es esa función de todas las primitivas que pasa por el origen. ¿Vale? Entonces no me vale cualquiera y tengo que calcular la c. La c para que se cumpla esto, que f de 0 es 0. Será el valor de x en 3 es 4, pues sería 3 es 4. Entonces a partir de eso puedo calcular la c, f de 0 es 0. Porque me lo dice el enunciado, me dice, determina la función y su gráfica pasa por el origen. ¿Y por qué hay que calcular la c? Porque hay que calcularlo cuando te lo piden. Yo no la he calculado hasta ahora, ni la he puesto. Yo no la voy a poner, pero hay que ponerla. Que pone siempre cuando hace una integral más c. Pero es que además, en este caso, tienes que calcularla. Pues te lo piden. No, te piden, calcula la función. Y esto no es una función, porque tiene ahí una cosa que no sabemos lo que vale. Y te dan un punto para que lo puedas calcular. Y el punto es... Si tuyo 0 me queda menos e elevado a... Menos 0. Menos 2 por elevado a menos 0. Más c. Entonces queda que 0 es igual a... Menos 1, menos 2, más c. O sea que c vale esto. Entonces la función... O sea, de todas las primitivas que tiene esta función... La que pasa por el origen es esta. Y las otras no. Que tú cuando hace una integral hace una familia de funciones. Que dependen de la c nada más. Como tú le cambias la... Es como... Otro día. Pues quítate. No, ya lo que pasa... Gracias.